pique a lo macho boliviano en versión la raza a incarle los dientes muy bien el corte que recomiendas entonces para el pique Gladys es un filet de res generalmente como te digo personalmente yo trabajo con filet en mi cocina filet, lomo chico como le llaman o también el nombre que tiene de solomillo que es la parte más tierna que tiene la red salchichitas tomatito allá que esto es la parte principal el ingrediente principal del pique es lo que hace el pícaro macho muy bien y cuéntame aparte de lo coto que es lo que tenemos la carne ya explicaste hace rato la carne, la salchicha o chorizo es a gusto de las personas ya luego pueden ponerle chorizo pueden ponerle salchicha lo que vea conveniente luego tenemos el para hacer el pique con chorrellana que generalmente se lo hace el pique que lleva el pimiento verde la cebolla pimiento verde cebolla que más para las papas fritas que están las papas para las ensaladas tenemos aceite, la salsa soya, la mostaza, vinagre, aceite perfecto ahí están todos los insumos para disfrutar un pícaro macho versión Gladys marangado viene la salsita muy bien ahí viene, ahí viene, viene, viene viene, ¿qué es lo que viene? ¿eso es vinagre? ya, luego agárrate, agárrate que viene la raza un poquito de mostaza muy bien un tanto de salchicha esto es para una porción, ¿no? sí es una porción pimentoncito ahí está cebollita con ajo ahí está un clín un clín ahí viene, ahí viene, ahí viene este tipo de pique solo lo pueden degustar en la raza así que ahí lo tienen y el toque final de salsa soya para darle el puntito de jugo miren, de espectacular el pique pique a lo macho boliviano versión la raza Gladys marangado haciendo uno de sus platos estrella del restaurante que maneja acá en la ciudad de Villamontes ya tenemos acá el delicioso pique a lo macho Gladys marangado ahí está un toquecito de mayonezita buen provecho muy bien ahora vamos a degustar el famoso pique lo macho de la raza acá, acá lo tenemos la verdad ya sé en un video